Octavio Montalbán, Roger Redondo y Mario Llerena en el Valle Otra vez tengo necesidad de ponerme a llorar en las calles del valle Porque una nueva calamidad le ha robado la paz a mis sentimientos Mi Dios es quien tiene potestad y dice la verdad en cualquier momento Así es que tenemos que aceptar la triste realidad y sobre todo honrarle Vine a visitarla mi señor Elvira Porque en realidad esta noticia no es nada agradable Y no duele más porque es la vida de un artista joven que se inicia Y debió marcharse cuantas almas se hallan en la eternidad Disfrutando la gracia del nazareno con Martín era a su voluntad Teniendo en cuenta que era un muchacho bueno La misma abuela de Martín Elía también es mamá de Dios Dios me decía Ay, oh, qué cosa, Dios mío ¡Sábana larga! ¡Resistencia, Patricia! ¡Resistencia! Frente a mí hay mil personas más Que quieren expresar también sus sentimientos Porque este sentir nace de acá De la profundidad de las madres entrañas Muchas veces el hombre se va Siendo trascendental su imagen y talento De estos temas de seguridad Que igual que tu papá nos marcaron el alma El corazón que hay en la vieja Elvira Con resignación sufre y mitiga Estos contratiempos Y entre más le sangran las heridas Parece que recobrará vida Ante el sufrimiento Cuántas almas se hallan en la eternidad Disfrutando la gracia del nazareno Con Martín era a su voluntad Teniendo en cuenta que era un muchacho bueno La misma abuela de Martín Elía También es mamá de Dios me decía Ramón y Lampudia En Magangue Hay la misma abuela de Martín Elía También es mamá de Dios me decía La esposa del viejo Rafael María Y hermana que a Martín más requería Y en Cincelejo Teddy Piñérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!